En Naukas Bilba 2022, Emilio García se marcó una de esas charlas que nos dejan huella y que no nos dejan indiferente. Tanto es así que nuestro siguiente invitado, el último de la tarde, ha querido rendirle homenaje con esta secuela. Podemos decir que José Antonio es un verdadero enamorado de la cultura y un verdadero enamorado de este evento. Ingeniero agrónomo, escritor, director de la Escuela de Literatura Científica Creativa José Antonio Bustelo, Fuera de Campo, la secuela. Muchísimas gracias. Emilio García es responsable de divulgación y cultura científica del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Y yo esto lo tengo que contar porque yo no sabía que tenía esta faceta. Emilio, con todo lo polifacético que es, resulta que ha abierto un bar y le ha puesto un nombre que no podía ser otro, el agujero negro. Y aquí prepara una especialidad de etapa a la que llama Guasar. Astronómicamente hablando, la verdad es que el nombre tiene su lógica. Está en un agujero negro y cuando te la sirve, emite tal cantidad de radiación infrarroja que te escalda la lengua si no andas con ojo. Bueno, si queréis saber más sobre la gravedad de este asunto o sobre la gravedad en general, no os perdáis esta magnífica serie documental, Territorio Gravedad. A lo que iba. Emilio, el año pasado, dio una charla donde habló del concepto de Fuera de Campo, que definió como ese enorme trozo de realidad que queda fuera de los límites físicos de una obra artística. Por ejemplo, de una fotografía, de una pintura o de una pantalla de cine. Tras ver la charla me pregunté cómo sería llevar el Fuera de Campo al extremo. Emilio lo hace al hablar del horizonte de partículas, que es la distancia desde la que la luz o la radiación de cualquier objeto no ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros en toda la edad del universo. Es el límite del universo observable, el Fuera de Campo del cosmos. Pero y en el otro extremo, en el de lo muy pequeño. Y barajando posibilidades me encontré con esta fotografía. Federico García Lorca en el laboratorio de histología que Pío del Río Ortega dirigía en la residencia de estudiantes. ¿Puede haber un Fuera de Campo mayor que dejar fuera todas las percepciones y sensaciones del mundo sensible al mirar por un microscopio? Y aún más, si quien mira por el microscopio es un poeta. Siempre pensé que la relación de Lorca con la ciencia no había llegado precisamente a buen puerto. Y pareció confirmarse cuando encontré un poema suyo en tono de parodia dedicado a quien formuló la ley de gravitación universal. Os leo un fragmento. En la nariz de Newton cae la gran manzana, bolido de verdades. Adán comió la manzana de la Virgen Eva. Newton fue un segundo Adán de la ciencia. El primero conoció la belleza. El segundo, un caballo alado cargado de cadenas. Bueno, al fin y al cabo ya sabéis lo que decía Becker también al respecto. Mientras la ciencia descubrir no alcance las fuentes de la vida, mientras haya un misterio para el ser humano, habrá poesía. Con respecto al arte también había algunas tendencias de vanguardia que a Lorca le chirreaban. Y la ciencia también tuvo que ver en ello. Os cuento. El destino quiso que Friedrich Frevel, el pedagogo que crearía los primeros jardines de infancia, encontrara empleo en el Instituto de Mineralogía de Berlín. Y allí quedó tan fascinado por el orden de los cristales, por la estructura ordenada que los cristales adoptan en la naturaleza, que le inspiró un juego. Este kit de piezas cúbicas con el que desde entonces y generación tras generación hemos jugado a apilar y a construir desde que éramos pequeños. La idea del orden cristalino fue tan evocadora que invadió el mundo del arte. El cubismo cristalino posterior a Picasso, las figuras geométricas en las pinturas de Kandinsky o la arquitectura de Le Corbusier están inspiradas en la cristalografía. Pero a Federico esta idea de la línea recta y las formas puras no le convencía. Para Federico el arte era pasión y sensibilidad. Una vez en una discusión con Salvador Dalí, al respecto, le dijo, yo prefiero la rosa al cristal. Siempre la rosa. Decidido a explorar su fuera de campo, Federico se embarcó en este trasatlántico. Y no, no se encontró con ningún iceberg porque se trata del Olympic, el barco gemelo del Titanic. Tomó la decisión a la vez que una chica de Ohio con la que coincidió en el tiempo y en el espacio. Nueva York, 1929. Mientras a Federico le desgarraba la deshumanización de la gran manzana, Berenice Sabot, de quien se cumplen también 125 años de su nacimiento, capturaba con la fotografía los contrastes de la ciudad. Berenice documentó como nadie un Nueva York en plena transformación en el auge de los rascacielos. A medida que desaparecían los viejos barrios, emergían esos edificios que parecían no tener fin. El skyline de la ciudad se fue acentuando a medida que se acentuaban las desigualdades sociales que tanto impacto causaron en Federico. En 1929 Nueva York no tuvo solo un poeta, sino dos. Un poeta de la palabra y una poeta de la imagen. Después de esta aventura neoyorquina, ambos emprendieron proyectos con un objetivo en común, poner al alcance de las personas lo que normalmente no lo estaba, lo que se encontraba en su fuera de campo. Federico se unió con su teatro ambulante en la barraca a las misiones pedagógicas, que recorrería España llevando la cultura en sus más diversas facetas a los pueblos más olvidados y a las aldeas más aisladas. Berenice, por su parte, se dedicó a la fotografía científica, con la que ilustró libros de divulgación y textos de enseñanza secundaria. Estaba convencida de que era necesario un interlocutor amistoso entre la ciencia y la persona profana y estaba convencida de que la fotografía era un medio idóneo para ello. Y después de todas estas vueltas, resulta que las respuestas que yo andaba buscando estaban en esta fotografía que os mostré al principio. Federico se asoma a lo que a él le parece un caleidoscopio desde que descubre los dibujos de Ramón y Cajal. Las imágenes de Cajal sobrecogen a Lorca por su simbolismo, uniendo lo subjetivo y lo objetivo. Las redes neuronales, como el soporte de los sueños, la percepción y el pensamiento, representadas para su estudio científico. Al comparar los dibujos de Cajal con los de Lorca, se aprecia que la similitud en forma y estilo va mucho más allá de lo casual. Lorca se inspiraba en los dibujos de Cajal para elaborar sus propios dibujos. Pero es que la atracción no quedó solo en lo visual. En una conferencia que Federico dio en la residencia de estudiantes, titulada La imagen poética de don Luis de Góngora, en esa ocasión Federico pronunció estas palabras. La grandeza de una poesía no depende de la magnitud del tema, ni de sus proporciones ni sentimientos. Se puede hacer un poema épico de la lucha que sostienen los leucocitos en el ramaje aprisionado de las venas. No es casualidad que en su libro Recuerdos de mi vida Cajal dijera lo siguiente. Recuerdo que una vez me pasé sobre el microscopio 20 horas seguidas, avizorando los gestos de un leucocito moroso en sus laboriosos forcejeos para evadirse de un capilar sanguíneo. Lorca leía a Cajal y adaptaba las metáforas para su poesía mirando a través de sus ojos. Voy terminando diciendo que cuando Federico se planteó publicar Poeta en Nueva York, lo hizo concibiéndolo como un diálogo entre imágenes verbales e imágenes fotográficas. Desgraciadamente, las fotografías que Lorca eligió para ilustrar la obra no han llegado hasta nuestros días. Lo que se ha sobrevivido es esta lista mecanografiada por él con los 18 títulos de las 18 imágenes que él había elegido. Concluyo ya con estos haikus de ciencia o saikus en un intento de armonizar palabra e imagen como lo concebía Lorca. Palabras e imágenes que van a seguir llenando este escenario para abrir ventanas al fuera de campo de nuestro conocimiento. Porque mientras haya un misterio para el ser humano, habrá poesía y habrá ciencia. Muchas gracias.